saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida un vídeo más aquí del canal de rodrigo comenta bien mis hermanos ya es bastante tarde cuando estoy grabando este vídeo para ustedes con el motivo de los 2008 suscriptores hemos llegado a los 2008 suscriptores deberíamos decir que festejo alegría y buen vivir y mucha satisfacción con este logro con esta llegada de los 2800 2800 y como no 2008 suscriptores hemos pasado ya los 2000 no me había yo dado cuenta la excepción que el día de hoy por ahí algunos de ustedes me han estado avisando como bayruda en vinilo david varios de ustedes me hicieron llegar esto que ustedes se dieron cuenta que llegamos a los 2000 suscriptores y yo les agradezco infinitamente mis hermanos a todos ustedes que me acompañen en cada uno de estos vídeos en toda esta trayectoria de más de 5 años yo creo casi 6 años ya no sé qué tanto tiempo mis hermanos pero ellos y la mi estancia aquí en youtube y bueno ahí vamos reuniéndonos poco a poco los que quieran quedarse en esta comunidad los que han encontrado pues algún gusto al ver aquí a un servidor a un amigo de ustedes haciendo algún contenido desde aquella cámara cutre aquella cámara de una tablet aquel móvil que grababa los vídeos terriblemente mal bueno en un inicio lo hacía con una cámara de buena calidad aunque grababa en formato cuadrado pan scan pero con una calidad óptima después dejé de hacerlo porque se complicaba subir esos vídeos por ser bastante pesados y comencé a utilizar una tablet que tenía una calidad en bastante deficiente pero que luego esta tablet al uso empezó a causar problemas empezó a fallar se daña la tablet y parece ser que ya no iba a haber manera de subir vídeos después me hice de un móvil pues de mejor calidad pero con una cámara terrible y con esa cámara pues estuvimos subiendo vídeos bastante tiempo puedo ver que dentro de una móvil o una tablet pequeña no se ve tanto lo horrible que esa cámara grababa pero si tú ves un vídeo a través del televisor conectado de un blu-ray que tenga todavía la aplicación de youtube y lo ves en la pantalla grande en la televisión se ve bastante detestable esos vídeos mala calidad mis hermanos pero eso es lo que había en ese momento y bueno ustedes siguieron conmigo siempre hacían el hincapié muchos de ustedes que ya están aquí en la comunidad desde hace tiempo solicitando mejorar la cámara mejorar este ciertos aspectos que en ese momento me eran más que imposible mis hermanos pero bueno la vida viene provee proviendo las cosas o proveyendo mejor dicho las cosas a su momento ya después obtuvimos una mejor cámara estuvimos intercalando unas y otras y bueno finalmente hoy podemos un poco editar vídeos audios y subir con mejor calidad las imágenes finalmente pues a ver cuánto dura esto recuerden ustedes que los móviles o las cámaras no son para siempre y bueno esperemos que ésta nos dure un buen rato y bueno aquí estamos el día de hoy rebasando los dos mil suscriptores pero sin embargo mis hermanos esto me trae una reflexión anteriormente cuando hemos llegado a los mil doscientos mil quinientos mil ochocientos suscriptores hacíamos unos vídeos bastante más alegres más divertidos sin embargo el día de hoy eh he tenido dos notificaciones eh que desalentan bastante eh en el sentido vamos a ver que se ha movido la la imagen ahí está eh desalentan bastante en el sentido de que este se queda uno pensando valdrá la pena muchas cosas eh que tratamos de hacer por aquí eh el día de 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 ayer y hoy tuve una charla con dos amigos importantes también eh también con un canal aquí de youtube desde luego es decir para mí todos ustedes mis hermanos son eh importantes eh no como suscriptores no como si me dan una vista y si el vídeo llega a mí los dos mil vistas esto no me interesa mis hermanos los que me conocen saben que el contenido lo hago para los que me escriben para los que me ven aunque no escriban que lo hacen con constancia sé que no estamos los dos mil aquí a la hora que yo publico un vídeo pero que estamos siempre los que debemos de estar y que por fortuna eh empiezan a llegar nuevos amigos aquí a unirse a la comunidad les ha gustado un poco pese a los problemas que tuvimos en el pasado con los troll y todas estas cosas que por hoy han desaparecido por ahora no sabemos cuánto tiempo sea esto eh llegan nuevos amigos que se van sumando a la comunidad y pues que bueno que encuentren algo afable por aquí en este canal este siempre nos esforzamos en tratar de ofrecerles un contenido eh pues con la mejor calidad posible por lo menos dentro de lo que es nuestra conducta a veces hemos errado a veces hemos sido un poco agresivos en un vídeo tratando un tema pero que al paso del tiempo vamos aprendiendo a corregir y a moderarnos eh porque esto es a favor de tener una comunidad de amigos que digo que digo amigos de hermanos que realmente eh se sientan a gusto eh confiables dentro de esta comunidad eh que encuentren en voz y voto en sus comentarios y en su palabra en lo que ustedes quieran poner mis hermanos que encuentren un lugar donde saben que son escuchados a veces me cuesta trabajo mis hermanos darles respuesta a todos y siempre me disculparé por ello el tiempo es un ingrato el tiempo pasa muy rápido no se alcanza el tiempo y tenemos pues no nada malas cosas de youtube tenemos cosas más que atender eh fuera de aquí de la plataforma incluso muchos de ustedes también me escriben me escriben por otros medios instagram y otras redes sociales más eh que sólo manejo solamente manejo una o dos más después del canal eh y trato de ponerme yo eh al contacto con todos ustedes desde la caja de comentarios hasta las llamadas las videollamadas porque para mí es importante en qué sentido es importante para conservar un suscriptor para conservar un visitante no definitivamente no es importante porque ustedes se toman el tiempo de escribirme de llamarme por instagram por una videollamada o por eh una llamada telefónica o por el otro medio social que ocupo eh también a veces también por el correo y esto cuesta tiempo se toman ustedes un tiempo de su vida quince minutos cinco minutos diez minutos una hora tres horas qué sé yo mis hermanos para escribir todo lo que me envían eh y para marcarme para llamarme y yo trato a toda costa de estar eh con todos ustedes mis hermanos porque para mí es un compromiso moral porque hay un dicho que dice eh yo hago las cosas que quisiera que otros hicieran por mí y quiero no hacer las cosas que quisiera que otros no eh me hiciesen a mí qué quiero decir con esto mis hermanos miren en en este medio en las redes sociales puedes encontrar gran decepción a través de tus administradores o si tú eres administrador a través del contacto que tienes con otros administradores desde luego que incluso puedes suponer que se está fabricando una amistad que se está creando algo por ahí y te encuentras eh con tremendas sorpresas tremendas decepciones porque ves que una gran mayoría de personajes que están aquí en las redes sociales o aquí en youtube no están realmente por contactar a las personas por acercarse por crear un vínculo de amistad están realmente muchísimos de ellos aquí con el único afán de ser populares de que les aplaudan tengan la razón o no que todo parezca una gracia que no les importa realmente eh el sentir de sus suscriptores que solamente quieren ser vanagloriados que les aplaudan y que si es posible caiga la monetización y entre el dinero desde luego como siempre digo no todos son así pero hay una gran mayoría que esa es la intención y la intención y la idea de estar en las redes sociales simplemente volverse populares porque si para después volverse groseros déspotas irresponsables al trato con sus amigos y suscriptores sean suscriptores desde sus canales o incluso amigos conocidos a través de que también son administradores de otras cuentas eh y nada mis hermanos pareciera que que a veces las cosas se hacen eh bastante mal aquí en las redes sociales no sé ni por qué se llaman redes sociales mis hermanos si no hay nada de sociabilidad eh me refiero yo desde luego mis hermanos porque estoy hablando de algunas situaciones experimentadas experimentadas recientemente a través de con otras eh personas que también tienen su canal su red social su instagram otras cosas que nos hemos conocido y que encuentras eh tremenda decepción al ver eh la vuelta de sus respuestas gente temerosa te encuentras temerosa de la palabra amistad temerosa de que le digan eh se le quiere y se le aprecia bastante temerosos de ello porque solamente están en una red social para que les aplaudan y les vanaglorien eh sus propias banalidades que publicamos dentro de nuestras redes sociales y canales de youtube y cuando la gente no está de acuerdo con la cosa que he dicho con la cosa que he publicado arremetemos pues claro que de luego yo no lo hago pero vamos a hablar en plural desde luego mis hermanos arremetemos contra esa persona que ha venido a decir que no está de acuerdo eh con alguna situación dicha en un video comentada haciéndolo claro con educación y decencia y decencia que desde luego sabemos que hay sus cabroncetes que se la viven dentro de las redes sociales solo para fastidiar e insultar tanto administradores como visitantes pues aquí hay de todo mis hermanos eh pero yo me refiero a que si alguien te deja un comentario educado con decencia y uno responde eh de molesto porque no te ha gustado el comentario porque crees que va en contra porque ya no te sientes la onda porque te han dicho que te has equivocado que que no funciona así o no está de acuerdo alguien contigo y contestas con tremendas hartas de groserías como recientemente me doy cuenta que un administrador de un canal pues medianamente popular pero que por ahí suena mucho eh pues hombre que le han le han puesto comentarios que que no apoyan en absoluto cierto tema que aborda y que este se lanza a la cuenta de esa persona con insultos pero del tamaño del mundo y eso no le han insultado en ningún momento incluso eh vamos que entran contra una mujer a dar una respuesta terrible como administrador eh con las groserías más obscenas mis hermanos a eso estamos aquí en las redes sociales me pregunto yo a eso hemos venido aquí ahí a youtube porque ciertamente si hay troles eh que son navegantes de que no tienen cuenta o abren simplemente sus cuentas pero no tienen canal para estar eh haciendo esas prácticas pero lo más detestable y deleznable a un administrador que es figura pública tener esos comportamientos de no cuidar su imagen todos cometemos errores yo hoy mismo he cometido errores de descuidar mi imagen mis hermanos pero esto lo vamos moderando con la experiencia vamos limpiando ciertos aspectos pero que también hay administradores que poco les importa eh que son la onda según ellos y quieren apretar con todo pues que que les digo mis hermanos eh lamentable encontrarse con que una red social no tiene nada de social el día de hoy eh recibo una notificación de una persona de instagram desde luego que no nos conocemos eh vamos creo que nos hemos conocido por instagram pero que también tiene su canal de youtube y bueno por ahí saludos cordiales este mensajes de aprecio etcétera eh de buenos deseos eh en fin un montón de cosas eh dentro de lo normal eh y el día de hoy eh recibo un comentario eh de parte diciéndome que por favor eh como decirlo mis hermanos me dicen prácticamente para no enrollar tanto el tema que cierta red social para no poner el nombre ahorita le tiene eh bajo eh supervisión por conducta dentro de su contenido cuando es una persona que se dedica a los unboxing de sus productos eh de sus eh materiales eh de sus tutoriales y y luego me dice que vamos que solicita que reduzca yo eh mis comentarios que los abrevi porque eh tiene alguna llamada de atención por parte de esta red social eh que le están sometiendo a una investigación algo así eh por eh conductas claro que sabe que no le encontrarán nada porque es un canal y una red social de tutoriales y un boxing de cosas eh que le gustan no hay link ni enlaces para otras cosas que no sea su propio canal de YouTube que es un contenido sano y su propio Instagram que también es un contenido completamente sano unboxing presentar cosas sus productos eh pero el día de hoy eh me dice que pasa por este problema que esta red social de las fotografías le ha dicho que 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 van a investigar que está en un proceso de 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 que de que está bajo observación su su cuenta es decir mis hermanos no hay libertad en las redes sociales eh no hay privacidad realmente eh cuando tú te registras en una red social como el Instagram o YouTube pues eh incluso en Google concedes a que entren a tu dispositivo a tus llamadas a todo porque si no 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 accedes es decir un ejemplo tú abres tu red eh eh tu cuenta en X red social por no poner ahorita nombres eh y te dice quieres que tal aplicación o que tal red social entre a tu dispositivo y pueda accesar a fotos archivos eh mensajes por voz llamadas telefónicas videollamadas etcétera y tú dices no no concedo y entonces quieres accesar a esa red social y te dice lo sentimos si no da el consentimiento para esto no puede usted accesar a este eh a esta red social entonces tienes que conceder a fuerzas para poder poder accesar a YouTube a las redes sociales al al incluso al este de las llamadas al hombre que se me fue el nombre un poco ahí se me fue el nombre al WhatsApp al WhatsApp y todas estas cosas pues te piden que concedas tienes que conceder si no no tienes el servicio entonces que claro que es fácil que te estén rastreando te estén monitoreando ya sean personas o ya sean este algoritmos pero siempre estás bajo monitoreo tanto como administrador de la red social o del canal de YouTube como visitante como navegante y que lleva estas cosas mis hermanos pues lleva justamente a lo contrario de lo que debería de ser una red social lleva a la desunión de las personas porque tomando como ejemplo este caso que que vaya que que sorprende y que en lo moral lastima un poco que te que un amigo venga y te diga ya no me escribas más porque tengo problemas con mi red social que me quieren levantar falsos de aquello o del otro no me escribas más y claro que tú conoces a esa persona no vamos no no al cien por ciento y que sabemos que nadie debemos meter las manos al fuego por nadie pero que tú ves el contenido que tiene dentro de de su red social o su canal de YouTube y tú dices cómo puede estar una persona si bajo esa en supuesta escrutinio o escrutinio como se diga más correctamente cómo es posible que puede estar bajo esa investigación en observación bueno esto ocurre porque se han concedido todos los permisos cuando usamos nuestras redes sociales cuando descargamos una aplicación concedemos que ellos entren a indagar todo y como hoy día todo lo hacemos a través de los dispositivos llamadas telefónicas movimientos de cuentas bancarias pagos cobros etc estos administradores de el gran ojo que todo lo ve y que todo lo escucha conocen todos tus movimientos que subes que publicas que no publicas en fin en fin cero privacidad y desde luego esto viene a dar un contra y un traste en lo que sería a favor de las amistades pero aquí es donde yo quedo un poco en reflexión mis hermanos aquí es donde uno debe de preponderar el valor de la amistad a el valor de una red social y de todas estas harta de banales mis hermanos un ejemplo saben ustedes que yo tengo mucha amistad con muchos de ustedes a través desde luego de las videollamadas de la caja de comentarios que me escriben que nos respondemos que nos saludamos incluso casi todos los días ahí está Carlitos Camacho que diario me escribe muchos de ustedes me han empezado a escribir por instagram a videollamada a mandar mensajes pero también está mi gran y querido amigo y hermano del alma también Cinema HDR mi hermano aquí te menciono por una razón muy especial porque quiero que se entienda un poco lo que quiero yo plasmar en este comentario Cinema HDR mis hermanos no voy a entrar tanto en detalles solamente diré que es un hombre un poco más joven que yo solo un poco que me ha demostrado la valía de la amistad como muchos de ustedes mis hermanos el valor de la amistad el cariño de una persona a otra a través de la amistad que nos escribimos con constancia nos llamamos por llamadas telefónicas por constancia por el whatsapp y cosas así si a mi el día de mañana me llegase una situación como la de esta persona que les comento yo que me dijera youtube o cualquier otra red social que están investigando el tipo de llamadas o contenidos o comentarios que recibo a mi canal y que me sugiera esta red social que lo mejor sea eliminar cierto contacto o cierta correlación o relación con mi hermano Cinema HDR Rosas o con cualquiera de ustedes mis hermanos mi respuesta sería mandar a tomar por culo esa red social o incluso este youtube porque yo no puedo preponderar el cuidar mi canalito o mi red social a favor perdón a desfavorecer o en contra de la amistad si fuese yo un administrador que solamente quiero vistas y like y que aplaudan todas las cosas que yo pueda hacer por aquí bueno pues claro que tendría yo que decir si mira mi hermano ya no me escribas a cualquiera de ustedes porque mira youtube o cualquier plataforma esto es un ejemplo desde luego por no mencionar a nadie específicamente tal plataforma me está pidiendo que que se tienen que moderar los comentarios porque este pues estoy en escrutinio de ellos por cosas que se comentan aquí porque están checando mi comportamiento y pensaría yo portándose uno dentro de los lineamientos de la educación y de la moral que hijos de la gran puta tendría que hacer una red social o un canal como este indicándome y diciéndome que debo pedirle y solicitarle a un amigo ya no a un suscriptor o a un seguidor a un amigo que modere los tiempos de una llamada los tiempos en que mandas un comentario y que yo por temor a perder esa red social sea mejor perder una amistad mis hermanos esto es lamentable esta es la experiencia del día de hoy mis hermanos que bajan la moral desde luego pero que no lo derriban a uno pierde uno la fe en las personas pierde uno la fe en la mayoría de cada uno de los habitantes de este planeta mis hermanos pero por fortuna y digo fortuna incluso atrevería a decir y por gracia divina quizás que he encontrado aquí dentro de esta comunidad tan pequeña que somos ustedes y nosotros verdaderos amigos y hermanos que no necesitamos vernos ojalá y eso fuese posible un día juntarnos todos y tomar una cerveza y platicar nuestras experiencias y reunirnos todos y cada uno de nosotros sabemos que esto será un sueño que nunca sucederá pero que sabemos que a través de lo escrito que a través de su participación en la caja de comentarios de su visita mis hermanos y de su educación de ustedes para mí y de mí para ustedes se ha conformado un lazo yo no digo de amistad digo de hermandad mis hermanos he sido claro en un principio de llamarles a cada uno de ustedes mis hermanos porque esto va más allá de decirle hola amigo que tal es hola mi hermano como has estado y que venga un algoritmo a decirme que ya no puedo responderle a mi hermano como yo quiero que ya no puedo responderle a mis amigos como me venga en gana en los comentarios que desde luego son amables y afectuosos que ya no lo puedo porque la estúpida red social dentro de sus lineamientos sus escrutinios ya no lo permite y ya no lo quiere y que yo cobardemente termine por decirle a alguno de ustedes no quiero perder mi canal ya no me escribas tanto porque mira como me escribes muy largo y mucho aquí en la caja de comentarios o me llamas por más de 10 minutos y ya se enojó la red social ya no lo hagas pues entonces a tomar por culo que se dé esa red social porque desde mi punto de vista es más importante las personas el trato la amistad que esa que conservar esa tontería de red social mis hermanos que han venido a vigilarnos hacer un escrutinio de cada uno de nosotros que infringe la privacidad porque hemos concedido a través de las aplicaciones que lo hagan también hemos cometido ese error pero es un error que no se puede evitar mis hermanos porque si no no hay acceso en fin estos creadores de las redes sociales y estos activistas estos que mueven el mundo de las redes sociales bien que tendrán sus parámetros desde luego sus reglas por eso son de ellos estas redes sociales pero que uno como persona que ha concedido permita que se metan más allá de lo que concediste aunque realmente concediste absolutamente todo pero que vengan a decirte tienes que reducir el tiempo de la charla con un amigo a reducir los textos que envías con un amigo entonces donde carajos está el valor de un facebook de un instagram de un youtube de cualquier red social mis hermanos esto ya es completamente el dominio sobre las personas porque claro que esto tiene efecto claro que funciona sobre las personas que han desbordado su vida a su red social que no les importa realmente compartir el tema de la amistad el aprecio el cariño no 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 nada de eso que tengo palabras y cosas que decir y quiero que me las oigan y me las aplaudan y quiero saber que estoy en la mente y en el pensamiento de ustedes casi las 24 horas del día pero que ustedes y cada uno de ustedes no están en mi mente o sea están en mente en montón en bola en masa carajo mis hermanos esto no puede ser posible no puede ser posible pero lo es y más más triste más lamentable que uno como persona anteponga su cuenta su canal su red social ante la sinceridad y las palabras de aprecio y de respeto y el cariño de un amigo mis hermanos pero así lo hacen conceden aceptan porque personas muchas que están en las redes sociales pues es su vida es para lo que parece que han nacido y su gran temor de perder su cuenta o su red social los hace traidores a la palabra de la amistad porque les obligan pero también porque no saben reconocer y no saben luchar por su dignidad propia y por la dignidad de la palabra amistad ni por sus hermanos o sus amigos no saben hacerlo el día que a mí en mi caso venga una red social los administradores de una red social a decirme oye ya no contestes tantos comentarios oye que dile a fulanito de tal que corte sus comentarios que no te ven bien esto que no te pongan aquello cuando sean cosas dentro de lo normal y de lo decente mis hermanos el día que vengan estos cabrones a decirme que yo tenga que moderar a alguien ese día yo estaré mandando a tomar por culo a esta pinche plataforma y a todas estas redes sociales que son que les digo mis hermanos anti amistades si uno lo permite desde luego que te cerramos tu red social porque estás charlando mucho con las personas pues la respuesta tendría que ser cerradla hijo de puta que yo abriré una cuenta más y nos volveremos a encontrar y listo cerradla plataforma de mierda ventajosa cabrona y abusiva que yo abriré las que se me permitan ser abiertas pero nunca dirigirse uno a sus amigos a su auditorio y a las personas que le siguen pidiéndoles ya no me escribas tanto porque estoy en escrutiño y temo perder mi red social sus razones tendrán cada quien desde dentro de su forma de ser y de pensar no quiero ser muy crítico más allá de lo que he sido en este momento porque yo soy un viajero del tiempo mis hermanos mi edad los años vividos me hacen sentir hoy día y me ponen en la posición de un viajero del tiempo vengo de otras décadas vengo de un tiempo donde la tecnología se había estancado durante algunos años y de pronto las tecnologías y los medios de comunicación evolucionaron de una manera explosiva y he tenido que vivir con ese cambio tratar de adaptarme a ese cambio y quizás por eso hay cosas que para mí sean fácil de enfrentar de no permitir que el dueño de una red social venga y me diga cómo debo de actuar con mis suscriptores en primera instancia pero mayormente mis hermanos y sobre todo con alguno de mis amigos o de mis hermanos a tomar por culo se les debe de mandar el que tenga valor de hacerlo que el mundo está lleno de cobardes mis hermanos pero eso es mi punto de vista y mi manera de ver esta situación que es molesta que la gente no tome el valor donde debe de tomarlo mis hermanos nos hemos vuelto una sociedad de blandengues que no queremos pensar que dejamos que otros decidan por nosotros que otros nos digan que debe de gustarnos que no que otros piensen que a mí nada más me den el resultado parece ser que sobre todo nuestros jóvenes más chicos los más pequeños los que se les conoce hoy como millennials si no serán todos desde luego pero una gran mayoría han decidido adoptar esa posición cómoda y de no hacerle frente absolutamente a nada o sea a veces discuten por tonterías pelean por tonterías banales pero a la hora que hay que hacer valer su derecho como persona pues dejan que otros decidan que me acojonan mejor que otros decidan y pues así las cosas mis hermanos también me doy cuenta que no todas las personas están dispuestas ni a través de su red social ni a través personal no están dispuestas en primera instancia a recibir aprecio ni que se les quiera porque esto trae el compromiso de sentir aprecio por otras personas y quererles y como no queremos comprometernos con nada de eso decidimos ser del grupo de los canallas del grupo de los que se asustan porque me han dicho te aprecio infinitamente del grupo de los que creen que si alguien te está buscando tratando de acrecentar la amistad es porque algo quiere sacar de mí a esos parámetros ha llegado nuestra sociedad mis hermanos aquí ya no se puede confiar ni siquiera en los buenos sentimientos de las personas porque alguien los tomará con mala intención difícil es correlacionarse con las personas mis hermanos una tarea difícil cada día que es verdad que los medios sociales estas redes sociales son un peligro donde pululan toda clase de lacras y de enfermos y de cabronazos y de desgraciados que entran con facilidad a estas redes sociales pero es que esto no nada más es en las redes sociales aún en la vida cotidiana en el trabajo en la calle en los supermercados existen estos cabronazos con los que uno tendrá que lidiar y cuidarse es responsabilidad de uno saber reconocer en quien tienes que confiar y en quien no sea dentro de una red social como pueda ser el facebook youtube instagram o lo que sea como en la vida real en la vida cotidiana fuera de las redes sociales y no estarnos acojonando porque se aparecen personas con sentimientos nobles mis hermanos parece ser que cuando alguien te ofrece algo el primer pensamiento es algo me quiere sacar algo me quiere hacer a esto hemos llegado mis hermanos solamente queremos aplausos vistas like si es posible monetizar porque no cobrar cobrar por estar aquí haciendo a la gracia pero no queremos comprometernos con nadie a través de la palabra amistad ni de sus valores pero vuelvo a decir mis hermanos ya para terminar por fortuna incluso me atrevo a decir y gracia divina he tenido la fortuna de encontrarme aquí cara a cara a través de los comentarios a través de las videollamadas a través de los medios sociales con cada uno de ustedes mis hermanos gente de sanos sentimientos de valores de suma relevancia que estoy seguro que cada uno de ustedes de lo que me escuchan cuando hacemos un video de cualquier tema son personas que creen en sí mismas que deben de ser mejores personas que saben luchar por lo que ustedes creen por sus convicciones y por sus valores al igual que yo por eso me identifico con ustedes mis hermanos porque sé que esta comunidad aunque somos pocos no somos del montón no somos un puñado de cabrones que se dejan manipular por otras personas o por otras redes sociales ni por órdenes venida de terceros que incluso ni conocemos que somos personas dignas firmes en nuestras convicciones firmes en el valor de la amistad que eso bien que sé y reconozco que no existe ninguna comunidad muy comúnmente que sé que somos pocos aquí mis hermanos pero que sé que juntos hemos construido una comunidad de hermanos de verdad y no una comunidad de cabroncetes hijos de así la dejamos mis hermanos sé lo que son cada uno de ustedes mis hermanos y sé lo que ustedes han visto en mí mis hermanos bien lo sé y por ello siento un compromiso enorme con cada uno de ustedes ya para no dar nombres para que no quede como que mira mencionó este primero y este después con cada uno de ustedes con el que más me llame con el que menos me llame con el que me escriba más con el que me escriba poco con el que incluso no comente pero que siempre está aquí este pendiente de compartir con nosotros eso es para mí lo que vale mis hermanos eso es de lo que estoy satisfecho y no de que yo lo construí yo no he construido más nada estoy satisfecho y contento y feliz de haberme encontrado con cada uno de ustedes a través de la palabra de los temas de este canal mis hermanos esto vuelvo a repetir no lo goza cualquier comunidad del montón esto es nuestra comunidad mis hermanos y aunque a veces yo sienta ganas de ver al mundo desaparecer como en la película esta de los vengadores que se hacían todos cenizas y que a veces la gran mayoría piense que este mundo no requiere ni tiene derecho a una oportunidad ni a tenersele confianza a esta humanidad yo digo efectivamente la gran mayoría cansan son corruptos y corruptores pero hay un grupo pequeño en apariencia que cada día apuesta por la ideología de ser mejor persona de lo que fue ayer de creer que los valores de la amistad del amor entre las personas tienen valor que es lo único que nos hace relevante en esta tierra que si no vas a amar a tu amigo a tu prójimo a los que se acercan a ti que sentido tiene estar aquí mis hermanos si lo único que quieres es aplausos y van a gloreo bien mis hermanos yo me despido este no es un video muy alegre pero espero que os haya gustado ahora hable como español mis hermanos que os haya que les haya gustado un poco el tema a tratar aquí mis hermanos que yo me quedo con un poco de sin sabor a fin de cuentas no por ustedes mis hermanos sino de encontrar pues lo que ya sabemos cada uno de nosotros todo este manipuleo dentro de las redes sociales pero tristemente encontrar que no tenemos algunas personas o no tienen el valor de defender sus propias posturas su honorabilidad y la amistad mis hermanos así son las cosas un saludo muy especial con mucho cariño para todos ustedes mis hermanos y que les digo contento siempre de estar aquí con ustedes el tiempo que esta plataforma no lo permita siempre saber que encontré aquí personas dignas de mi reconocimiento de mi reverencia y de mi aplauso mis hermanos son ustedes personas excepcionales gracias gracias mis hermanos Gracias por ver el video.